Avanzas y el viento te obligó a retroceder Respiras y el aire no llenó lo que querés Pensas la suerte de mis días, cambio, dormirás Soñando reír cuando despertes En la derrota dejas tu fe Todo cayó y no sabes por qué No Una más, tal vez no hay nada que se pueda hacer Te obligás a ver lo que jamás quisiste ver Pensas el rumbo de mi vida, cambio, dormirás Rogando reír cuando despertes En la derrota dejas tu fe Todo cayó y no sabes qué hacer Cuando nada de lo que sentís Te salve de algo próximo a esquivar Seguir que el mundo no se cansa de esperar Sos así y nada de lo que hagan Cambiará tu reacción Nada, nada, nada Nada, nada No, 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 no En la derrota dejas tu fe En la derrota dejas tu fe Todo cayó y no sabes qué hacer Cuando nada de lo que sentís Cuando nada de lo que sentís Te salve de algo próximo a esquivar Seguir que el mundo no se cansa de esperar Sos así y nada de lo que hagan Cambiará tu reacción Aquí Nada, nada No, 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 no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh